¿Qué es la secuencia política? Yo creo que esto puede llegar a complicar la continuidad de la Presidenta y buscar alguna clase de arreglo, adelantar elecciones. Yo no descarto nada. No descarto nada porque la Argentina, los tres episodios de los últimos 50 años, donde se han tenido que ir antes de tiempo, tiene que ver con escasez de dólares. Los tres casos, el de Isabelita, el de Raúl Alfonsín y el de Fernando de la Rúa, es un problema de escasez de dólares. La gente en la Argentina se pone muy nerviosa cuando hay escasez de dólares, saltan los paralelos, se acelera la velocidad de circulación. Yo repito permanentemente porque me tocó asumir el Banco Central en ese mes de julio del 89. La gente en la Argentina